Hola amigos, yo soy Daniela Rodríguez, cantante de música popular. ¿Y con quién estás? Estoy en compañía de mi bailarina también. ¿Por qué cuento que canta? Bueno, yo canto hace muy chiquitita porque toda mi familia es artista, mi mamá es cantante, mi papá es músico y nací con eso. ¿Y qué vas a cantar para nosotros hoy? Bueno, hoy traigo música popular y mi nuevo tema, éxito, no vuelvo a caer, en fin, ya están todas las redes sociales. ¡Uy! Bueno, Daniela, entonces bienvenida. Bienvenida. Soy una vez, siete minutos tienes. Siete minutos. Si notas que la tienes prohibido hablar a la... Tú solo bailas. Sí, ella se llama. ¡Fuelo! ¡Se fue! ¡Fuelo! 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 Bueno, pero baila linda y parece que es llamativo para el público porque ella está llegando muchísimo. ¡Ah, linda! Así combinadas. Y porque sea bonito, bueno, amante y bien parado, no crean que te lloraba. ¡Ah, lo esperaba! Esperamos esto. Yo no soy como las otras, que a sus pies se han humillado, suplicando tu querer. ¡Ah, lo caro! No, 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 no. Hola, hola. Hola, hola. Yo, hola, te presentamos a Héctor. ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo te sentiste frente al público? Bien, un poco nerviosa, la verdad, pero gracias a Dios. No, no se nota nada. Nos olvidabas, dominabas el escenario. Sí, a mí me salió. Bueno, nada, te felicitamos. Muy bien. Gracias, muchas gracias. De verdad que sí, lo hiciste muy, muy bien, pero vamos a ver el puntaje que es la hora de la verdad. Vamos a ver los shows de Freddy, tuvo 316 puntos, así que miremos las pantallas y vamos a ver. 200, 300. Entonces, a ver, ¿quién tiene más puntaje? ¿Quién es el ganador de Gálese al público? Con Teo Electrónico tienes que superar 365 puntos. Que tuvo Ana contando, siete, 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 ocho, tres, seis, 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 seis. Igual, conmigo, igual, con todas las de Rufas. Nada, nos queremos felicitar con un gran espectáculo. Por favor, saludamos a todos las muchachas. Gracias. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Si! ¿Qué ahora sí? ¡Gracias! 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 Igual fue un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer tener a Roca en este programa de ganas al público. ¡Si! Fue chévere compartir con la gente. ¡Gracias! 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 que va a ser entregue a nuestra modelo ¿sabes final? gracias bueno, felicidades entonces, nada, debemos que despedir el programa podemos aprovechar que yo estaba cantando mi rap en cada día al principio podíamos de pronto mezclar nuestros dos estilos entonces sería absolutamente perfecto entonces, ¿podrías cantar una de tus canciones? claro que sí y yo voy metiéndolo en mi rap a ver, parece bien es que era súper un, dos, tres si se fue, se fue y lo vuelvo a amar exacto y medio me gusta me gusta me gusta nos vemos, chao gracias, gracias hey, ahí podemos en serio vamos a ver yo creo que es un nuevo formato claro, podemos grabar podríamos grabar podríamos como hacer algo así podríamos, podríamos llamarnos como el, el, el putriste el putriste que sería súper lindo nada más que nos vemos bien me parece que nos vemos bien hacemos muy mal equipo bueno, muy le agradezco al público que estoy acompañándome hoy muy feliz, me voy muy feliz gracias a ganas del público por la invitación que me hizo y me voy muy feliz gracias a todos gracias al público el concurso donde la calle es seleccionario